Buenos días compañeros, buenos días compañeras, aquí vamos en un nuevo recorrido para Jalapa día con día, en esta calle empedradita, se llama calle Teodoro Avendaño. Otra callecita empedrada. Vamos a mandar saludos a Cozamaloapan. Veracruz a nuestro amigo Gonzalo, saludos a Cozamaloapan, Veracruz y al buen amigo Julio César de Jesús, saludos cordiales para él y sus camaradas Ignacio Lara y Esteban Aparicio. César de Jesús, saludos a Cozamaloapan. Para el solitario, solitario, saludo cordial, compañerazo del canal. César de Jesús, saludos a Cozamaloapan. Fernando Ramírez. Vamos a dar vuelta a la izquierda. En la 28 de agosto. Vamos a pasar frente a la vidrieria de nuestro amigo Toño Márquez. Aquí es un vidriero exitoso cuando necesiten cualquier cosa de aluminio, de cristal. Ahí con nuestro buen amigo Antonio Márquez, en la esquina de 28 de agosto con José de Hernández. Vamos a llegar al semáforo de la 1 de mayo. Vamos a llegar al maestro. Vamos a dar vuelta a la derecha Hacia la primera de mayo Hacia la primera de mayo Vamos a dar vuelta a la izquierda A ver si nos encontramos al buen Gansito A ver si de casualidad Vemos al Gansito Esta calle es la licenciado Antonio Quirazco Otra Antonio M. Quirazco Estamos frente al DIF municipal Aquí está el DIF Las instalaciones del DIF Aquí hay un cajero automático La calle licenciado Jorge Serrán Pues no tuvimos suerte Hoy no vimos a nuestro compañerito El buen Gansito Ya serán otra ocasión Vamos a dar vuelta a la derecha Aquí en esta calle Que es Cándido Aguilar La ciudad del bache Estamos frente a la escuela artículo 3 Y le enviamos un cordial saludo Al compañero Lam Méndez Esta es la Adolfo Ruiz Cortines Esta es la Adolfo Ruiz Cortines Vamos a hacer una nueva ruta De cómo ir a Mocles, Jalapa Para que conozcan el camino al taller Del Maestro Joaquín Por lo pronto estamos en la avenida Adolfo Ruiz Cortines Y le enviamos un saludo cordial A nuestro buen amigo Pedro Martínez Él anda manejando el autobús Al que le dicen el mamalón Saludos cordiales a nuestro amigo Pedro Martínez Y a Sánchez CN7 le enviamos un cordial saludo Vamos a dar vuelta totalmente a la izquierda Aquí llegando a la esquina de la calle de Acueducto Y vamos a entrar a un costado del hospital Saludos cordiales para el compañero Álvaro Jiménez Vamos a dar vuelta a la derecha En esta calle que es la Rafael Hernández Ochoa Estamos haciendo ruta Hacia el taller de Mocles, Jalapa Hoy es dominguito Lo más seguro es que está cerrado Pero cuando menos les voy a mostrar la ruta Mientras hacemos un recorrido por aquí Por estas áreas A la ciudad de Chicago enviamos un saludo cordial Para la compañera Juana Córdoba A la derecha está el andador Cofre de Perote Estamos en la colonia El Pocito Al estado de Tlaxcala le enviamos un saludo cordial A nuestro compañero Ulises Romero Antonio M. Kerlon Y le dejamos un saludo cordial A nuestro buen amigo Happy Al estado de Georgia le enviamos un saludo cordial A la compañera Janet Escalante Aquí a la izquierda está la calle Beethoven Estamos en la calle Los Pinos Ya estamos a una cuadra, cuadra y media del taller de Mocles, Jalapa A los Ángeles, California Le enviamos un saludo cordial al compañero Armando Ramo Ya estamos en la esquina de Mocles, Jalapa Aquí a la izquierda es Recuerden compañeros, compañeras Recomendar al compañero Maestro Joaquín Hoy es día de que está cerrado el local Pero de lunes a sábado lo encuentran al compañero laborando No olviden recomendarlo y enviarle chamba Avenida calle Los Pinos Aquí pasa la prolongación de acueducto Y a Tlaxcala le enviamos un saludo cordial al compañero Sergio Hernández Y a Tlaxcala le enviamos un saludo cordial al compañero Y el saludo cordial para la compañera Keren Aguirre Vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que es la Loma Bonita Al fan número uno del canal le mandamos un saludo cordial al compañero Nicolás Reyes Callejas Esta es la Loma Bonita compañeros, compañeras Y ahí es donde va a dar la vuelta esa pipa Esa revolvedora Es la calle Ébano Por aquí vamos a despedir el video compañeros, compañeras Espero que les haya agradado el recorrido Nos vemos en el siguiente Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!